Este vídeo está patrocinado por Hot Wheels. ¡Tengo una idea! ¿Qué tal algunas cobras? ¡Acuanta policía! Las cobras se han subido en un coche. Es un bate. ¡Oh, noticias! ¿Qué habrá pasado ahora? Un gorila gigante está atacando la ciudad en estos momentos, lanzando coches por los aires y desatando el caos. ¡Un gorila gigante! Hace pocos minutos y la policía y los equipos de emergencia están intentando solucionar el problema. ¡Y está atacando la ciudad! Nadie sabe de dónde ha salido el gorila ni por qué está tan enfadado, pero está aterrorizando a los ciudadanos. Se ha intentado calmarle llevándole camiones llenos de plátanos, pero no ha servido de nada. Contamos con la presencia del profesor Bizcoché, eminente científico, que puede tener una solución al problema. ¿No es así, profesor? Efectivamente, pues sí. ¡Eso es profesor Bizcoché! ¡Bien! Para convertir a ese gigantesco gorila en pistas de Hot Wheels. Si podemos vencerle en los pocos minutos que dura el efecto, podemos mantener la ciudad a salvo. ¿Y quién se va a encargar de derrotar al gorila y salvar la ciudad? Hombre, pues eso está claro. Dani y Eva son los que... ¡Evan! ¡Somos nosotros! ¡No hay rito quien se les resista! Además, tienen mucha experiencia con pistas de Hot Wheels. Un momento, un momento, profesor. Me están comentando por el pinganillo que en otra parte de la ciudad ha aparecido un T-Rex robot enorme que está atacando el garaje central y se están comiendo coches. ¿Tenemos imagen en directo? ¡Qué lástima! Nuestros equipos no han podido acercarse. Profesor, ¿qué me dice? ¿Tiene solución? La misma que el gorila. La solución para desvinerar a las dos bestias es juguetearlas, convertir a ese pistas de Hot Wheels y ganarles. Y nuestro terreno. Y en esas pocas minutas que dura el acento. Vaya, pues le deseamos mucha suerte, tanto a usted como a Dani y Eva. Gracias por estar ahí. Hasta aquí este especial informativo. Soy Diego Morales, tu presentador estrella. Dani, vamos a tener que prepararnos. Sí. ¿Dani y Eva, ¿estáis listos? Sí, estamos preparados. Tenemos poco tiempo, así que, ¡hacerme sitio! Vale. ¡Promesor! ¡Promesor! ¿Cómo estáis, Dani y Eva? Aquí estáis. ¡Bien! Bueno, chicos, tenemos poco tiempo para derrotar a las dos bestias. Sí. ¿Vale? Vale. Vamos a empezar. ¿Por cuál empezamos? Por el gorila. Vamos a derrotar el ataque del gorila tóxico. Sí. ¿Vale? Mirad, os voy a explicar cómo va la cosa. Aquí tenemos a nuestro amigo el gorila. Muy enfadado, ¿eh? Me parece que nos vaya a tirar este camión encima. Tenemos tres maneras de poder vencerle. Los tres trayectos distintos. ¿Habéis visto? Bueno, aquí tenemos el lanzador. Si elegimos este lado, daremos esta vertiginosa curva y nos lanzaremos. ¡Yo quiero esa! Vale. Luego tenemos la parte central, más directa. Es un simple salto que va directo a la boca o a la cabeza del gorila. Y por último tenemos el tercer trayecto, el looping. ¿Habéis visto qué pasada? Tiene dos modalidades, ¿eh? En esta modalidad el coche dará el looping y saldrá disparado hacia el gorila. Pero si cambiamos esta barrerita, volverá al origen, ¿qué te parece? Tengo que deciros también otra advertencia. Para vencer al gorila, debemos darle en el cabolo. Porque si vas un poco más abajo, ¡ah! Se te come. Y si le das aquí, el gorila, se va a enfadar muchísimo. Así que... ¡Oh! Cuidado, ¿eh? ¿Quién quiere lanzar el primer? ¡Yo! Dani, ¿qué trayecto vas a hacer? ¡El de la izquierda! ¡Ajá! ¿Estás listo, Dani? ¡Sí! ¡Difara! Eh... ¿A qué va a volver? ¡Ja! Era una broma que te había gastado. ¡Ja! ¡Ja! Si levantas esta rampita, el coche lo que va a hacer es hacer una curva y salir por aquí. ¡Ja! ¿Has visto? Era una broma que te iba a gastar. Bueno, ahora sí, ¿eh? De verdad. ¡Dale! Se me ha hecho enfadar más. ¡No! 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 Amigo enfadadizo, creo que Evan se las va a ver contigo. Evan, te toca a ti. ¡Bien! ¿Cuál es el trayecto que vas a elegir? Pues, si Dani elige el de la izquierda, voy a elegir el de la derecha. ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Várate ya! ¡No sé, tío! ¡No sé qué estás haciendo, amigo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Parece que nos falta un poquito de fuerza! ¡Espera un momento, Evan! Es que la palanquita estaba para que diera la vuelta otra vez. Vamos a ponerlo para que ataque algo de la E. Ahora está lista. ¡Oh! ¡Casi! ¡Se te come! Me parece, ¿eh, amigo? ¡Le ha dado en los dientes! ¡Le ha dado en los dientes! ¡Pero el gorila tiene unos dientes muy fuertes! ¡Venga, derretite! ¡Oh! ¡Ya has quedado un poquito corto, Evan! ¡Evan! ¡Casi lo consigues, pero no! ¡Dani! Quiero que pruebes la rampa luce. ¡Venga! ¡Que vas a ver! ¡Dale! ¡Uey! ¡Qué te ha parecido! ¡Ha vuelto a casa, eh! ¡Ja, ja! ¡Ya has quedado alucinado! Es que tenemos que cambiar esta palanquita para que golpees al gorila. ¡Dale otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Se te ha comido, chaval! ¡Evan, te toca! ¡Venga! ¿Qué rayito vas a probar? Pues la super curva. ¿La super curva? Pues espera porque creo que este coche tiene que repostar, ¿eh? ¡Vale! ¡Dale suavemente! ¡Ajá! ¡Muy bien! Mira, viene por aquí. Se para. Tienes que ponerle un poquito de gasolina. ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ya! Ahora ya está listo. Ponlo en el lanzador. Bajamos la rampa. Ya está listo. ¡Concíntrate, Iván! ¡Santo cielo! ¡Se te ha comido! ¡Ya ha tirado un eructo! ¡Y encima ha volcado el camión! ¡Madre mía, Iván! ¡Esto ha sido un varapalo! ¡Tenemos que seguir intentándolo! ¿Dani, qué trayecto vas a elegir? ¡El del medio! ¡El más directo! ¡Me parece una buena opción! ¡Apunta! ¡Y nos vencí a Gorila! ¡Sí! Pero, chicos, no os quedéis palmaos. Que nos queda muy poco tiempo para ganar al T-Rex. ¡Hala! ¡Vamos allá! Chicos, aquí tenemos el Ultimate Garage de Hot Wheels y el T-Rex, que lo está asediando. Vamos a tener que vencerle. ¿Sabéis cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué? Con estos dos bólidos. ¡Hala! Estos dos bólidos se van a tener que subir al elevador. Tendrán que ir hasta arriba del todo y saldrán a toda velocidad. Pero ojo, porque el T-Rex no les va a dejar irse. Irá intentando comérselos a medida que bajan. Si los dos coches son capaces de salir del complejo, habremos vencido al T-Rex y salvaremos la ciudad. ¿Y si uno fuera murido? Entonces tendremos que repetir el reto hasta conseguirlo. ¿Qué te parece? ¿Piezas tú, Dani? Sí. Pues te vas a tener que poner estilado para darle a la manivela de subir el elevador. Pero aún no ha puesto el coche. Pues lo tienes que conducir hasta la rampa. ¡Curva! ¡Quieto! Tengo que subir la barrera. Ya me voy a subir. Pero te digo una cosa. Dos mejor que uno. Así que, Evan, tu coche. Muy bien, ya están listos los dos coches. Oh, muy bien, Evan, has bajado la barrera. No me había dado cuenta. Dani, dale a la manivela. Está subiendo el ascensor, pero ojo, porque el T-Rex también nos está persiguiendo. Con su boca amenazante. Van a salir los coches. ¡Han salido! ¡Van bien, nadie, no! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Uno ha caído en las pauses! ¿Por qué? ¿Por qué yo? Evan, te va a tocar ahora a ti intentar vencer al T-Rex. ¡Rex sí le ha orgullido! Oye, Dani, yo creo que voy a pasar por el túnel de lavado, ¿eh? Antes de subir a la rampa, ¿eh? Vamos a abrir por aquí. ¡Ya está limpio! ¡Listo! Los coches están listos. ¡Arriba! ¡No me lo puedo creer! ¡Te está volviendo a seguir el T-Rex! ¡Me gusta! ¡Y ya viene! ¡Van a salir, salen! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Ha caído uno! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha pasado lo mismo que antes! Uno no ha pasado la prueba. Y otro ha caído en las fauces. ¡Sí, va a caer! El T-Rex. Chicos, está claro que necesitamos refuerzos. Porque estos dos pequeños coches no se iban a poder con el T-Rex. Así que vamos a traer más coches. ¿Vale? ¡Sí! Vamos allá. Hemos traído estos refuerzos. ¿Qué te parece? ¡Mosquitos! ¡Bonitos, ¿eh? ¡Wow! Hemos traído coches de todo tipo para que podamos vencer al T-Rex. Voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a colocar dos de cada uno de estos coches en estas rampas auxiliares. Y así se sumarán a la huida. Y lo mismo en este lado. Bueno, chicos, necesito que elijáis dos candidatos para el primer nivel. Me elegiría este. Vale. ¿Llevan? Ah, el Roger Dodgers. ¡Roger Dodgers, 50 aniversario! ¡Qué pasada! Es súper chulo, ¿eh? Vamos a desactivar el T-Rex, ¿eh? Lo desactivamos para que no se lance tras ellos. Aquí está el Roger Dodgers subiendo al elevador. Y ahora viene el Fast Fist. También subiendo. Una cosa muy importante. Para que vayan al sitio que les corresponde, tenemos que subir esta rampita para que entren en el nivel. ¿Vale? Vamos allá. ¡Arriba! ¡Arriba que os vais, muchachos! ¡Cuidado! ¡Arriba que os voy a desactivar! ¡Arriba que os voy a desactivar! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! Ha tenido un accidente el Fast Fist. ¡Ponedlos en la rampa! Uno primero y otro después. Ya están listos para salir. ¡Esto marcha! ¡Chicos! Necesitamos otros dos coches para el segundo nivel. ¡Ya! Elige, Evan. ¿Cuál? Este. ¡Oh! ¡Qué pasada! Este es el que a mí me gustaba. Dani, te toca elegir. ¡La libélula! Chicos, nos queda muy poco tiempo para conseguir vencer al T-Rex. Necesitamos que dos coches lleguen aquí sanos y salvos. Entonces, podremos dar por finalizado el reto. Ahora os voy a explicar lo que va a pasar. Jimmy y Johnny van a llegar al final. Para salir ronos y veloces, bajarán por esta rampa. Pasarán por aquí y activarán esta trampilla. Y liberarán a nuestros amigos. Nivel 1. Seguirán bajando. Todo esto huyendo de T-Rex que va a bajar con ellos. Ojo. O sea que la cosa se va a poner complicada. Para seguir bajando, llegará a la trampilla del primer nivel y liberará a los otros dos amigos. Y tendrán que llegar al primer nivel y pasar por la casita de Hot Wheels. Jimmy y Johnny, buena suerte. Vamos a ver. El T-Rexo se está siguiendo. Y tiene unas mandíbulas que dan miedo. Atención, porque va a comenzar la bajada vertiginosa. ¡Allá van! ¡Fuelve, Lulita! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Atención! ¡Atención! ¡No, no han llegado! ¡Oye, oye! No lo puedo creer, no han llegado. Se han quedado trabados. ¡Viva, Luli! Vamos a hacer otro intento, chicos. También te digo una cosa, ¿eh? Lo que ha hecho Jimmy no es nada fácil, ¿eh? Jimmy se ha quedado plantado encima del T-Rexo. El T-Rexo está diciendo... No sé dónde está ese coche, pero creía que me lo había comido, ¿eh? ¡Qué demarito! ¡Ese no es uno! Hay que ver, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No, tres, dos, tres! ¡Oh! ¡Tiene un huevo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí! 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 ¡Se han llegado! ¡Miradlo ahí! ¡Han llegado dos coches! Bueno, este ha tenido una ciencia, pero estos dos sí que han llegado. ¡T-Rexo! Lo siento, pero te hemos vencido. ¡Ja, ja! Eso habrá que verlo. ¡Unais! ¡Ah! ¡Fanto cielo! ¿Qué ha dicho? ¡Pipa! ¡Sabía que podía contar con vosotros! ¡Hemos salvado la ciudad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja! Y para celebrarlo, vamos a echarle unas partiditas en el nuevo juego de carreras. ¡Han will salí! ¡Vamos los cuartos! ¡Ultima vuelta! ¡Vámonos! ¡Lo tenemos fácil! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Cuidado con esta curva! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Madre mía! ¡Qué curva! ¡Qué pasada de curva hemos dado! ¡Vamos a ver si podemos poder lanzar esos dos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Seguro! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curva! ¡Curva! ¡Buena, curva! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llegamos! ¡Llegamos a la meta! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Llegamos los primeros! ¡Tú va ya! ¡Tú va ya! ¿Hemos llegado los primeros? ¡Hemos ganado! ¿Qué me estás contando? ¡Flash! ¡Hemos ganado la carrera! ¡Tú va ya! ¡Flash! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir jugando en rayitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.